Hola, ¿qué tal? Este es el tutorial número 3 de mi curso de C-Chart desde cero. Voy a crear un primer programa para que se vayan adentrando en este lenguaje de programación llamado C-Chart. Para eso estoy utilizando Microsoft Visual Studio, que es el programa en el cual nosotros vamos a poder hacer nuestros programas de C-Chart. Le doy aquí Archivo, Nuevo, Proyecto. Antes que nada decirte que les recomiendo mucho los dos videos anteriores para que comprendan pues todo esto de C-Chart en su parte más básica, que es la plataforma .NET Framework, que es una API, que es una clase, bueno, no les he explicado bien que es una clase, pero sí les expliqué que es la programación orientada a objetos de una manera introductoria. Realmente te recomiendo los dos videos anteriores en mi canal, Listas de Reproducción, Curso de C-Chart desde cero. Entonces, vamos a darle un nombre a este proyecto. Vemos que se genera ese nombre automático. Se lo voy a dejar así, Console App 1, pero se lo pueden cambiar. ¿Saben qué? Se lo voy a cambiar. Mi, le voy a llamar Mi Programa 1. Y vemos aquí la ubicación. Ustedes pueden cambiar esa ubicación. En este caso yo la estoy dejando así. Luego voy a crearme una carpeta para ir teniendo bien organizado todos mis programas que voy a crear. Vamos a estar utilizando la aplicación de consola. Esto es porque nuestros programas van a ser inicialmente básicos, pero ya con nosotros nos introduzcamos en la parte gráfica ya a crear programas, por ejemplo, un poquito más útiles, que tengan botones, campos de texto, etc. Vamos a hacer uso de la aplicación de Windows Forms para crear formularios. Luego vamos a ir viendo. Todo esto es paso a paso. Le voy a dar aquí a aceptar y se nos va a generar un código restablecido. Voy a quitar esto y voy a dejar únicamente a Using System. Ahorita les voy a explicar qué es esto. Primero vemos aquí. Nosotros, bueno, se me fue aquí el 12. Se me fue el número 12. No importa. Es lo de menos. Vemos que dice Namespace, Mi Programa 12. Namespace, pues significa espacios de nombres. ¿Qué son los espacios de nombres? Bueno, primero, a lo primero. Dice Namespace, Mi Programa 12. Aquí abre la llave del Namespace, donde está el cursor en rojo, este círculo en rojo, y aquí cierra. Lo que esté dentro de estas llaves, de esta y de esta, va a estar contenido dentro del Namespace, del espacio de nombres llamado Mi Programa 12. Vemos que dentro de Mi Programa 12, que es el Namespace, tenemos una única clase. Tenemos esta clase. Porque les digo que no solamente podemos tener una clase nada más. Podemos tener varias clases. Entonces, conforme vayamos haciendo proyectos más complejos, vamos a ir necesitando más clases. Y esas clases van a trabajar en conjunto. Por ejemplo, cuando ustedes, supongo que han visto, al momento que van al súper, ustedes ven que están utilizando las cajeras, un programa, para, pues, hacer el trabajo que se requiere de un cajero, que es utilizar un sistema, cobrar a los clientes, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con efectivo, etc. O sea, todo eso que hace, ahí te dice cuánto es el total a pagar del cliente, cuánto es el cambio que le vas a dar, todo eso. Pues, eso es un programa, pues, un poco complejo. Por lo tanto, no basta una única clase para poder realizarlo. Se requieren muchísimas clases y todas esas clases van a trabajar en conjunto. Pero no se preocupen, luego vamos a ir viendo eso. Entonces, vamos aquí que en este Namespace, llamado Mi Programa 12, hay únicamente una clase que se llama Programa. Automáticamente se generó con este nombre. Aquí abre la llave de Programa y aquí cierra, ¿sí? O sea, que lo que esté dentro de estas llaves va a ser lo que va a estar contenido dentro de esta clase Programa. Pero dentro de la clase Programa vemos que hay un método. Y este método se llama Main. ¿Qué es un método? En el video anterior les expliqué de una manera muy, 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 muy superficial qué es un método. Es un bloque de código que contiene instrucciones. ¿Por qué no les digo ahorita qué es un método así, de una manera más detallada? Porque estaría saliéndome del contexto. O sea, ahorita es un video introductorio y ya más adelante les voy a hablar de los métodos. No creo que sea momento ahorita de explicarles qué es un método. Y entonces vamos a quedarnos con que un método es un bloque de instrucciones. Van a realizar alguna acción. Como les expliqué en el video anterior, de hecho te los recomiendo mucho, los dos videos anteriores. Para que tengas una noción de lo que es la programación orientada a objetos, para que tengas una noción de lo que es la plataforma .NET, visual studio, etc. Entonces, este método se llama Main. No se preocupen por entender qué es Static, por qué dice Static Void. Ahorita no es el fin de este video, ¿no? Sería como que complicar mucho este tema ahorita. Pero les digo que este método que se llama Main es el punto de inicio de nuestros programas en C Sharp. O sea, al momento que ejecutemos nuestro programa, el programa va a comenzar dentro del método Main. Entonces, lo que quiero decirles es que en nuestros primeros programas que vamos a hacer, lo vamos a estar haciendo dentro del método Main. Porque es nuestro punto de entrada. Decirles que nosotros podemos tener, aparte del método Main, podemos tener otros métodos. Voy a hacer algo rápido, ahorita lo voy a quitar. Por ejemplo, si yo quiero crear otro método, le voy a llamar al método Mensaje. Pues lo puedo crear este método. Entonces, ahora vemos que nuestra clase llamada Program, tiene, además del método Main, tiene un método que se llama Mensaje. Y ustedes dirán, oye, ¿por qué este método Mensaje no tiene Static? Sí tiene Void, pero ¿por qué no tiene Static? ¿Y por qué no tiene esto dentro del paréntesis? Eso no es ahorita el fin del video. Luego les voy a explicar cuando aborde el tema de métodos. Entonces, ahora vemos que Class, esta clase llamada Program, tiene a este método Main y a este método Mensaje, que se llama Mensaje. Y lo que esté dentro de las llaves de este método llamado Mensaje, va a ser las instrucciones que va a hacer, la acción que va a hacer ese método. Y decirles algo así rápido, que dentro del método Main, lo primero que se va a ejecutar es el método Main en C Sharp. O sea, nosotros, para poder ejecutar este método Mensaje, tendríamos que mandarlo a llamar desde el método Main. Si no lo mandamos a llamar desde el método Main, no se va a ejecutar este método Mensaje. Pero eso lo dejamos para después. Voy a quitar esto. Entonces, vemos que tenemos al método Main, que es el método principal, lo tenemos dentro de la clase Program. Program, ¿sí? La llave de apertura de la clase Program, la llave de cierre aquí está. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué es un Namespace? Vemos que el Namespace se llama, el Namespace se llama Mi Programa 12. Y ese Namespace tiene una clase. Una única clase. Pero, ¿qué tal si queremos crear otra clase? Le voy a llamar Class. Le voy a llamar Clase 2. ¿Sí? Clase 2. Es el nombre de la clase. Esta palabra reservada Class, no la puedo yo utilizar. Por ejemplo, si yo quiero usar variables, no voy a llamar a esas variables con esta palabra. Esta palabra está reservada. Simplemente para poder saber que nos estamos refiriendo a las clases. Entonces, a la clase la estoy llamando Clase 2. Le puedo llamar de otra manera si quiero. O es más, le voy a llamar Perro. Hay que recordar el video anterior que creé una clase. Bueno, les expliqué sobre una clase Perro. Entonces, ahora tenemos dos clases. Tenemos esta clase que se llama Program. Hay que ver lo siguiente. Aquí abre la llave de la clase Program y aquí cierra. Fuera, estamos creando otra clase que se llama Perro, que tiene su llave de apertura y su llave de cierre. O sea que ahora, Namespace, que es nuestro espacio nombre llamado Mi Programa 12, vemos aquí que aquí está la llave de apertura y aquí la de cierre. Pues tiene dos clases. Tiene esta clase que se llama Program y esta clase que se llama Perro. ¿Sí? O sea que la clase Perro y la clase Program pertenecen al mismo espacio de nombres. Entonces, ahora, ¿qué son los espacios de nombres? Los espacios de nombres son una manera sencilla de tener absolutamente todas nuestras clases perfectamente organizadas. Es decir, nosotros al momento de crear programas vamos a crear clases y esas las vamos a organizar en Namespace, en espacios de nombres. Hay que verlo así como paquetes. ¿Sí? Como paquetes, pues. O sea, en un paquete. Perdón. Sí, sí, como paquetes. También lo podemos ver así como carpetas. Como carpetas lo podemos ver. Es más, voy a hacer lo siguiente. Aquí lo voy a hacer rápidamente. New. Perdón, nuevo. Carpeta. Y voy a llamarle a este, ¿cómo se llama el Namespace? Se llamaba mi Programa 12, ¿no? Más que, como ya existe esto, ya existe, ¿no? Le voy a llamar Ejemplo Namespace. ¿Sí? Ejemplo Namespace. Entonces, Ejemplo Namespace, nosotros dentro tenemos, le vamos a poner clase 1 y clase 2. Entonces, vemos aquí que tenemos esta carpeta que se llama Ejemplo Namespace y dentro tiene clase 1 y clase 2. O sea, que vemos que nosotros esta clase 1 y clase 2 la estamos organizando. Las dos estamos metiéndola dentro de una carpeta que se llama Ejemplo Namespace. Bueno, supongo que muchos están familiarizados con el sistema operativo, otros con otros sistemas, pero nosotros podemos organizar toda nuestra información en carpetas, ¿sí? Entonces, veamos esto de esta manera. Tenemos estas dos clases organizadas dentro del mismo Namespace. Sí, entonces ya voy a quitarla. ¿Y para qué se utilizan los Namespace? Bueno, como les dije, nosotros podemos organizar nuestras clases en Namespace, pero no solamente nosotros. También la biblioteca de clases .nameframework. Si no sabes qué es .net, realmente te recomiendo mucho los videos anteriores, pero claro, próximamente voy a hacer un video donde hable más detalladamente de esta plataforma. Sí, pero .net tiene muchísimas clases y cada una pues tiene una diferente utilidad. Podemos, por ejemplo, tener una clase que se llama Math, que tiene muchísimas operaciones. O sea, en esa clase llamada Math podemos tener muchísimos métodos y cada uno nos puede servir para diferente utilidad. Por ejemplo, dentro de la clase Math podemos tener un método que nos permite calcular la raíz cuadrada de un número. También podemos tener otro método que nos permita obtener la potencia de un número. Otro método que me diga cuál es la tangente. Otro método que... O sea, podemos tener muchos métodos. Sí, entonces todo eso lo tenemos que agrupar. Porque imagínense, es como si van a una biblioteca y no están agrupados los libros. ¿Cómo van ustedes a encontrar un libro si no está agrupado? Por ejemplo, los libros de terror, pues en el área de libros de terror. Imagínense que mezclen todos los tipos de libros, los de comedia dentro de los de terror. O sea, sería un caos. Tenemos que organizar la información. De igual manera ocurre aquí con .net. Todas las clases están organizadas en namespace. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener varias clases distintas que tengan el mismo nombre. Pero cada clase puede estar en diferente namespace. ¿Sí? Ahora, ya para acabar, no quiero hacer muy largo este video porque sé que se vuelven tediosos muy largos los videos. Voy a hacer un programa muy básico que me permite simplemente mostrar un mensaje en pantalla. Para eso voy a hacer uso de una clase que se llama console. Me voy a ir aquí. Tenemos aquí console class. Primero les voy a explicar cómo hice eso. Inicialmente, esta página les va a ser de mucha utilidad. Voy a quitar esto, todo esto restante de la dirección. Y al momento de nosotros entrar a esta página, simplemente nos va a aparecer de esta manera. Dice documentación técnica, API y ejemplos, me parece. ¿Sí? O sea, al momento de entrar, esta página nos aparece de esta manera. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es simplemente, yo le voy a dar aquí, aquí en buscar. Vamos a darle el nombre de la clase, console. ¿Sí? Entonces, le voy a dar para buscar esa clase. Entonces, aquí ya me dice console.clase. ¿Qué es la clase console? La clase console representa los flujos de entrada, salida y error estándar para las aplicaciones de consola. O sea que, esta, vamos a quedarnos de esta manera. La clase console nos va a poder servir para la salida de datos y la entrada de datos. Es decir, si queremos mostrar un mensaje o si queremos introducir valores, vamos a utilizar a la clase console. ¿Sí? Es decir, aquí dice, leer y escribir datos en flujos de entrada y salida estándar. ¿Sí? Aquí es un ejemplo que nos está dando. Vemos este ejemplo. Vamos a empezar, dice, using system. System es un espacio de nombres. ¿Sí? Using es una directiva. ¿Sí? O sea que, using es una directiva. Ahorita les voy a explicar para qué nos va a servir using. ¿Sí? Pero hay que, quiero que vean lo siguiente. La clase console pertenece a, al espacio de nombre system. O sea, si nos vamos aquí, vemos que system, pongo el cursor, dice, namespace system. System es un espacio de nombres. O sea, ¿qué quiere decir? Que system tiene muchísimas clases dentro de él. ¿Sí? Y una de esas clases es la clase console. ¿Sí? Y con la clase console vamos a poder mostrar un mensaje o introducir datos, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí nos da un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Vemos que lo estamos haciendo dentro del método main. Dentro de main estamos poniendo este código que yo sé que los que van iniciando en esto a lo mejor no tienen, no saben lo que está haciendo. Pero ahorita les voy a decir así de manera general. Entonces, console es una clase y pertenece al espacio de nombre system. Ya me voy a salir de ahí para no confundirlos con ese código. Entonces, vamos a hacer esto dentro del método main porque, como les dije, el método main es el punto de entrada de nuestros programas. Entonces, vamos a utilizar a la clase console. Pero, aquí dice, class system.console. O sea, que console es una clase y pertenece al espacio de nombre system. Aquí me está diciendo para qué sirve esa clase. ¿Sí? Entonces, la clase console tiene a su vez métodos y cada uno de esos métodos nos va a servir para, pues, diferentes cosas. Por ejemplo, uno de esos métodos, ponemos el punto para poder hacer uso de los métodos de la clase console. Uno de esos métodos es el método write line. Sí, nos vamos aquí, write line. Aquí me dice la información. Dice, escribe el terminador de línea actual en flujo de salida estándar. Este método write line, para lo que nos va a servir es para mostrar una información en pantalla, en la consola. Entonces, lo que esté dentro del paréntesis es lo que se va a mostrar en pantalla. Como comenté en el video anterior, el texto se pone en comilla doble. ¿Qué quiero poner aquí? Pues, quiero que conozcan mi nombre y voy a poner, hola, me llamo Flor. Esfuérzate duro en el C-chart. ¿Sí? Entonces, vemos aquí lo siguiente. Dentro de los paréntesis estamos poniendo un texto en comilla doble. Todo lo que esté en comilla doble va a aparecer en pantalla. Y las instrucciones terminan en punto y coma. ¿Sí? Entonces, estamos utilizando al método write line. Este método write line nos va a servir para mostrar algo en pantalla. Es un método que ya pertenece a la biblioteca de clases. Nosotros no necesitamos crear ese método. Ya existe. Es código que ya hizo otro programador. No nos interesa saber cómo lo hizo. Simplemente, pues, nos va a servir para nosotros mostrar algo en la consola. Entonces, este método write line pertenece a la clase console. Pero la clase console, a su vez, pertenece al espacio sin nombres system. Si yo quito a system, lo voy a quitar, me va a marcar un error aquí. Observen. Me va a marcar un error. Y me dice que el nombre console no existe en el contexto actual. Porque no me lo está reconociendo. Pero si yo hago esto, ya se me quita el error. Porque ya estoy diciendo que console pertenece al espacio sin nombres system. ¿Sí? O sea que aquí, el método write line. Estamos utilizando el método write line de la clase console. Y a su vez, la clase console pertenece al espacio sin nombres system. Pero nosotros no es necesario que estemos haciendo esto. Imagínense que cada vez que utilizamos el método write line, pongamos el espacio sin nombres system. Para eso lo ponemos aquí. Entonces, la directiva using. Si queremos, no queremos estarlo poniendo aquí. Utilizamos a la directiva using. Y esta directiva nos va a servir para que no haya necesidad. No haya necesidad de estar especificando el nombre, el espacio de nombres cada vez que pongamos la clase. Entonces, vamos a compilar, ejecutar esto. Y lo único que va a hacer es que nos va a mostrar este mensaje. Pero vimos que se quitó rápidamente esto. Se quitó. O sea que nuestro mensaje se quitó rápidamente. ¿Por qué se quitó? ¿Por qué no lo pudimos visualizar? Bueno, me voy nuevamente aquí para poder saber eso. ¿Sí? Bueno, aquí, aquí no me está diciendo. Ahora sí podemos visualizar nuestro mensaje porque hemos puesto al método read key que pertenece a la clase console. Entonces, podemos visualizar ese mensaje. Esto es todo lo que hace este programa. Nos muestra este mensaje. Pero este programa ha sido muy útil, considero, para poder tener una comprensión de clases, métodos, de manera general y los espales de nombres. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Chao. Yo. ¿Veos? Y yo.